Para conocer a la anfitriona de esta noche, vamos hasta el barrio porteño de Belgrano R. Hola. Hola, estamos buscando la casa de la ganadora de 3 Martín Fierro y un premio Conex de Platino. Creo que soy yo. Georgina Barbarosa, actriz, conductora, apasionada del teatro. Desde sus inicios, tuvo una carrera de alto vuelo. Sí, arranqué trabajando en Aerolíneas Argentinas. En mi tía, los pasajes a mano, chicos. Me hace sentir eterna. ¿Estás lista para el desafío de hoy? Sí, estoy preparada para ser anfitriona de Divina Comida. Venga. Estamos acá, en la casa de mi amiga, Adriana, que muy amorosamente me cedió su espacio porque yo estoy recién mudada y en obra. ¡Bienvenidos! ¡Tarán! Miren, bueno, si nos quedamos sin servilletas ya sabemos qué usar. Como anfitriona soy muy amorosa.